Ciclope En la mitología griega y romana, los cíclopes eran descritos como una raza de gigantes de un solo ojo, según las leyendas se cuenta que existieron dos tipos de cíclopes, los primeros fueron Arges, Brontes y Estéropes, los cuales eran descritos como inmensas bestias de naturaleza divina, hijos de Urano y Gea y hermanos mayores de los titanes, se dice que su poder era tal que el propio Urano los encerró en el Tártaro, temiendo por su seguridad, pero al poco tiempo Zeus los liberó y los cíclopes forjaron los rayos de Zeus, el casco de la invisibilidad de Hades y el tridente de Poseidón, que los dioses usaron para derrotar a los titanes, ahora los segundos cíclopes, aunque pertenecientes al árbol genealógico de las deidades grecolatinas, no son de naturaleza divina y no tienen mucho que ver con sus antecesores, ya que estos fueron hijos de Poseidón, y una de sus apariciones más notables, fue en un famoso episodio de la Odisea de Homero, donde el héroe Odiseo se encuentra con el cíclope Colifemo, hijo de Poseidón y Toosa, que vivía con otros cíclopes en un país distante. Los cíclopes eran descritos como gigantes de un solo ojo, que se ubicaba en medio de la frente, tanto a los primeros como a los segundos se los consideraba hostiles y de naturaleza cruel, algunos de los primeros cíclopes personificaban fenómenos atmosféricos, como la tempestad, el trueno, el rayo y otros eran constructores a los que se les atribuían algunos sectores de los palacios helénicos, pero en otras fuentes, los cíclopes eran ayudantes de Hefesto, dios del fuego y protector de la metalurgia, incluso algunos ayudaban a Zeus formando los rayos, pero estos cíclopes mueren en manos de Apolo, por la muerte de Asclepio, esto según la obra Alcestis de Eurípides. ¡Gracias!